¡Ah! ¡No, ya está bien! ¡Aló! ¿Presentas tú hoy o qué? No, no... ¿Cómo que no? ¡No! ¿Presentas tú hoy o qué? ¡Siempre presento yo! La gente quiere que presente Xavi Todavía tiene un poquillo de vergüenza yo creo Xavi, ¿eh? Venga, muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remember Y él es Xavi ¿Y a qué vamos a jugar hoy? ¡Splatoon! ¡A Splatoon! Xavi es súper bueno jugando a Splatoon Yo apenas le he ganado una partida pero casi siempre me gana él Yo no sé jugar básicamente, pero sí que he estado entrenando un poquito ¿A que sí? Y Xavi me ha enseñado unos buenos trucos para intentar ganarle para intentar ganarle, ¿vale? Para que haya un poquito de rivalidad Vamos a ver Nos cogemos el rodillo, ¿no? Que el rodillo es una de las mejores, ¿no? Venga, nos cogemos los dos el rodillo para que estemos en igualdad de condiciones Xavi va a jugar en el Gamepad ¿Vale? A ver, enseña el Gamepad para que la gente vea como... Mira, Xavi va a jugar desde ahí y yo voy a jugar en la televisión Eso es Y así yo jugaré en la televisión Y así no nos miramos, ¿no? Así él no ve lo que veo yo y él no ve lo que... Claro, él puede hacer un poquito de trampas y yo lo tengo más difícil Pero bueno Igualmente, ¿vale? Así es más divertido porque no sabes dónde está el otro y demás Dale caña Xavi ¡Parque Luvina! Venga, Parque Luvina Nos vamos ahí Ese es el escenario Para, pa, para, pa, pa Yo soy verde, ¿y tú? Rosa Verde contra rosa Venga Rosa De lo que se trata De lo que se trata aquí es... Mira, he cortado una caja De lo que se trata es eso Y a ver quién rompe más globos Te toque algo De momento vamos 0-0 ¡Ay, yo! Y encima un tornado ha caído Lo prometí Manos y pinto más Pero... ¡Oye, tú! ¿Qué pasa? Por matarte me ha traído dos puntos ¿Ah, sí? Qué mozo, ¿no? A Xavi siempre dan cosas ¡Ay! ¡Ay! Bueno, vamos dos globos a dos globos ¡Usted está azúcar, eh! ¡Lanzas tornados, eso! ¡Párate! ¿Dónde estás? ¡Joder! Me ha vuelto a matar ¿Eh? ¡Qué tramposo! ¡Yo no te he visto! No, sin que... Me ha matado hasta sin querer ¡Ay, qué tramposo! Lo va a mamá ¡Ay! ¿Sabéis qué? Ganando, ala, 5 a 2, a la cobra. ¡Voy ganando! ¡La, la, 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 la! ¿Quién te ha matado, Xavi? ¿Tú? ¿Los dos? Ahora los dos, los rumos. ¡Uh, dos a uno, dos a uno! ¿Está divertido el juego este de Splatoon, no? Sí, divertido porque te voy ganando encima. ¡Eh! ¡Con el race me ha parado! ¡Me ha parado en el mundo! ¿Qué? ¡Un espantón de tirados! ¡Uh! ¡Lobitos, lobitos! ¡Oh, y nunca hay que los lobitos! ¡Ay, que me voy a morir yo solo! ¡Ocho a uno, por Dios! ¡Qué ventaja! ¡Me ha ganado ocho a uno! ¡Ocho a uno! ¡Eh, tú, que me ha cerrado el paso! ¡Adiós! Oye, pero el aspersor ese... ¡Joder, qué morro tienes, tío! ¡No, el aspersor no te la apunto! ¡Toma ya! Y esa cosa para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡No, un tornado! ¡Uh, pero he huido, he huido! ¡Has huido, eh! ¡He huido y no me has dado! ¡Uh! ¡Algo! ¡Me ha tocado algo! ¡Un tornado! ¡Doble! ¡Hala! ¡Ya, pero la de globos que he cogido ahí... ¡Me he cogido una de globos, chao! ¡Cuatro a cinco! ¡Cuatro a cinco! ¡Ya, pero que ibas ganando un montón y ahora ya encima te voy ganando yo a ti! ¡Mir globos! ¡Uh! ¡Oye, tú me has comprado una latasola! ¡Para mí, la pillo! ¡Mejora total! ¡Ven! ¡Eso te ha tocado! ¡Mejora total! ¡Uh! ¡Un globos! ¡Flory! ¡Ja, ja! ¡Sí salió, eh! ¡Uy, tú te... ¡Ay, me ha matado sin querer! ¡Qué tío! ¡No! ¡No! ¡No, sin querer todo! ¡Es que no hemos visto poco, gordones ya! ¡Ah, le hemos mostrado los dos! ¡Dos a la vez, tres a tres! ¡Venga! ¡Escudo! 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 ¡Y tú, cómo te vas ganando! ¡Au! ¡Wow! ¡Me he cogido todos los globos encima que valen por dos en el último minuto! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Y encima le he matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué pareja que estoy dando! ¡Madre mía! ¡Y encima me coge una lata! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Es que... es que matando quitas globos! ¡Mira, me he hecho... ¡No! ¡Has hecho que me realentice! ¡Tío! ¡Ahí! ¡Estoy viendo un montón de globos! ¡Y yo! ¡Y tú estás... estabas cogiendo de mis globos! ¡Ah! ¡Tontaira! ¡Ven aquí, tonto! ¡Sí! ¡Oye! ¡Fa! ¡Papá! ¡E! ¡Me salta! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Por un solo! ¡Por un solo! ¡Juntos! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado! ¡Chavales! ¡Le he ganado! ¡Es la primera vez además! ¡Suscribíos al canal! ¡Suscribíos al canal! ¡Suscribíos al canal y darle like! ¡Porque es la primera vez que le he ganado! ¡En un vídeo! ¡Es la primera vez que te he ganado! ¡Es la primera vez que te he ganado en un vídeo! ¡Hombre! ¿Al Mario Kart quién ganó? ¡Tú! ¿Y al Mario Kart 10? ¡Tú! ¡Y esta a la tercera vez la vencida! ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Estamos aquí hablando! ¿Qué pasa? ¿Que te has explicado por qué te he ganado o qué? ¡Sí! ¡Un poco! ¡Venga! ¿Te despides tú o qué? ¡Pasa like a Remedios! ¡Vale! ¡Pero mírales a ellos! ¡Dale al like a Remedios! ¡Venga! ¡Y suscribiros al canal si aún no lo estáis! ¡Todos los lunes un vídeo! ¿Vale? ¡Jugando a juegos de Nintendo! ¡Un saludito chavales! ¡Chao, chao! ¡Vale! 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 ¡ Gracias.